¿Ahorita decidieron ustedes que se removiera al diputado Cárdenas de la Comisión o se van a esperar a que lo haga el PRI y posteriormente que se lo consulte a la Junta de Coordinación? Bueno, en primer lugar ha quedado claro que el PRI no lo hará por las reiteradas solicitudes que se han hecho ante la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Rubén Moreira y lo que se hizo en esta sesión de la Comisión de Gobernación en la cual no asistió el diputado Alejandro Moreno fue específicamente, como usted bien lo comenta, solicitar su destitución. ¿Pero no lo está destituyendo ahorita la Comisión? Es la solicitud de destitución. Diputada, a ver, para que me quede claro, ustedes están solicitando la destitución, pero el que tiene la facultad de retirarlo no es el PRI y comunicárselo a la Junta. Entonces, ¿cuál es la ruta real, la verdadera que se tiene que seguir? Bueno, en primer lugar ha habido distintas posibilidades de ruta. Lo que se está cuidando por parte de las y los diputados que han solicitado su remoción es cuidar los procedimientos internos de la Cámara de Diputados. Por eso fue que la sesión en asuntos generales se postergó de manera de no obstruir y no dejar sin materia el procedimiento interno, porque quien tiene la facultad para removerlo es el pleno. ¿Alguna otra pregunta? Nada más a ver si lo removieron ustedes o no, porque esa era la duda que había. Insisto, es la solicitud de destitución del diputado Alejandro Moreno. El único que puede destituir es el pleno de la Cámara de Diputados en una sesión ordinaria. Esto será hasta septiembre que se tomará esa decisión. No es una cuestión... La comisión ha votado mayoritariamente con un quórum legal destituirlo, pero esto lo tiene que ratificar el pleno, insistimos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la excitativa que usted propuso y lo que propuso el diputado Noronio? ¿Cuál es la diferencia? La cuestión es que la excitativa le está pidiendo a la Junta de Coordinación Política que asuma sus funciones y haga la sustitución. Nosotros... y lo que está definiendo la comisión en este caso es que mayoritariamente ya no quiere la comisión que ser presidida por Alejandro Moreno Cárdenas. La propuesta del diputado Gerardo Fernández era que removieran ustedes de la presidencia a Alejandro Moreno. Ustedes ya lo removieron. Se votó y la comisión tomó una postura frente a eso. Ahora lo tiene que ratificar el pleno de la Cámara. Esta es una decisión que tiene que tomar soberanamente la Cámara de Diputados, el pleno, todos los diputados. O sea, ¿sí lo removieron y el pleno va a avalar la votación o cómo? Bueno, más está la solicitud. Recuerden ustedes que el procedimiento parlamentario siempre pasa en las comisiones y después va al pleno. Esto es lo mismo. Pasó en la comisión y va a ir al pleno para saber si se ratifica o no. Simple. Gracias. Una iniciativa. Las iniciativas se votan en comisión, se aprueban y van al pleno y el pleno es el que decide. Aquí otra vez, una propuesta, la comisión se pronunció y va a ir al pleno a decidirse. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente? Esperarla. Diputado, es que este es un hecho sin precedentes, por lo menos en él. Así es. Es una cuestión extraordinaria la que estamos abordando por los hechos de los que nos hemos enterado, toda la opinión pública en torno a este diputado Alejandro Moreno Caracas. Entonces, se están tomando las medidas que nosotros creemos pertinentes para solucionar esto. La Junta de Convención Política no ha querido solucionar, no ha querido pronunciarse. Entonces, necesitamos que se pronuncie. Eso fue la excitativa y también la decisión de la comisión de cambiar la presidencia. ¿Por qué fue así parte? Es obvio que tenemos muchos, lo dijimos, es una cuestión inaudita que siendo presidente de la comisión tenga una opinión con las grabaciones que hemos escuchado en los medios de comunicación. Una opinión sobre la reforma política, por ejemplo, sobre la utilización de recursos públicos con fines electorales, la utilización de recursos privados con fines electorales, la utilización del dinero público para chantajear periodistas. Todo esto es algo que no podemos, que no puede seguir presidiendo la comisión de gobernación. ¿Y la diputada Julieta se va a quedar como presidente en funciones? No, eso no se votó, no se hizo un acuerdo en torno a eso. El diputado Noroña dijo, eso lo veremos después y solamente quedó como una... ¿Pero por qué no le toca a Morena la presidencia, sino la presidencia es del PRI? Bueno, todo ese tema parlamentario ya se decidirá con la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias.